¡Gracias! Pero cuando nosotros jugamos allá Jugamos muy bien y apenas Perdimos 1-0 pudiendo haber empatado Eso pues Que ganemos y vamos a ver el equipo como está Con estos refuerzos Ahora estoy mirando las galerías, las tribunas Igual poca gente A pesar que todavía queda media hora Pero igual es poca gente Yo no sé qué Yo me acuerdo tiempos, años atrás Cuando esa galería estaba Pero 4.000 personas, 3.000 personas Pero no sé, bueno Es que habiendo buenos resultados Como pasa en todas partes del fútbol Habiendo buenos resultados La gente lo acompaña Pero lo fundamental es que ganemos Empezar Martínez Dándole Guaraca Cabreloa Bueno, espero que ganemos Que partamos con el pie derecho El campeonato Y empezar a sumar Este semestre ojalá podamos salir campeones O al menos tener alguna posibilidad Al ascenso Y bueno, clasificar a la liguilla No sé, pero algo bueno Ya estamos ansiosos Yo creo todos los curicanos De poder tener buenos resultados Definitivamente Somos curicanos Cuando estábamos en tercera El estadio se llenaba Cuando estuvimos en segunda La primera vez también Y yo creo que todo el equipo Necesita nuestro apoyo Porque, bueno Aparte de lo económico Lo anímico Igual sirve poder Tener el estadio lleno Bueno, los refuerzos Al menos por nombre Muestran bastante calidad Ya conocemos a Camilo Ponce Al Ignacio Caroca Mismo partido Yo creo que van a ser refuerzos Importantes para Curicó Y que la nada El plus que falta Para meterse Dentro de los cuatro mejores Del torneo de clausura Esperemos Como decía recién Estar dentro de la parte alta de la tabla Estar peleando Ojalá El ascenso en la general Si no El cupo de la liguía También es bastante Ambicioso Para el elenco curicano Así que Esperemos que resulte todo eso Y que Los refuerzos rindan Para lo que se trajo Cuida el silbato Y arranca el fútbol Acá en el estadio bicentenario Naranja Y se mete nomás A la zona caliente El centro llovido Al área Cabezazo Por encima del horizontal Metido en frentazo Con todo Sin partícula Que avisaba En el elenco naranja La eternidad La abrió por la banda Para Nelson Está para Rebolledo Arras de piso Gol Gol Ponce 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 Gol 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 Silva Silva para Camilo Va a girar Ponce Giro Ponce Primero la saca Le queda a Camilo Lo tuvo Ahí estuvo Camilo Ponce Las peleó todas No dio por rendida ninguna Se viene Branjikán Siempre Pablo Para Silva Silva lo bajaron Penal 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 No lo pueden parar Viene la orden De Cabero Está para Pablo Se viene Branjikán Le pegó abajo Lo atacó De Olivera La descubrió abajo Al poste De la mano derecha Corrió Olivera Ahí No lo puedo finiquitar Branjikán Y ¡Gracias por ver! ¡Cabezazo de chance cuando la pelota quemaba! ¡Gol! ¡Gol de Cobreloa! Hay gol de Cobreloa y el que anota es, me parece, a priori Nino Rojas. A priori me parece que el Nino Rojas es el que convierte. Cabero y finaliza la etapa del segundo tiempo. Se acaba el partido. Curicó uno. Cobreloa uno. Y lamentablemente regalamos dos puntos de local donde no podemos regalar nada a nosotros. Tenemos que tratar de ganar el 100% de local y de visita a rescatar los máximos puntos que podamos. No tomamos alguna decisión correcta en el último minuto. La expulsión vino justo antes del gol, nos desencajó, nos desordenó y no estuvimos concentrados los 90 minutos donde nos causó el gol de ellos. Esperamos que siga la racha, seguir anotando y ojalá sirvan los próximos partidos para ganar y no regalar más puntos. Fue, la verdad, un resultado raro porque el equipo estaba bien, estaba creando situaciones, estuvo el penal y después siguió yendo para liquidarlo. Creo que fuimos dominadores el segundo tiempo y se notó. Por eso te digo una lástima la expulsión. No sé si era roja, no sé cómo se habrá visto afuera, pero bueno, se dio rápido la expulsión. Enseguida un gol de pelota parada y bueno, creo que eso nos descolocó un poco. Si bien tuvimos alguna otra chance después, se nos hizo un poco difícil. Lamentablemente nos quedamos con un sabor muy amargo por este punto que realmente yo creo que éramos merecedores del triunfo. Pero bueno, no queda otra que ir a la casa, descansar y a limpiar un poco la cabeza. Teníamos el partido controlado, estábamos haciendo el trabajo bien, cerramos el penal y creo que el gol de ellos nos condicionó mucho. Más encima la expulsión vino enseguida y nos obligó a replegar un poco atrás y salir a la contra. Lamentablemente no pudimos hacer el segundo gol, pero el punto tampoco es tan malo. Así que nos vamos con ese gusto a poco que podríamos haber ganado el partido. Sí, claro, todos sabemos el gran equipo que es Cobre Loa, un equipo que bajó recién esta temporada. Pero semana a semana hay que seguir mejorando, no podemos caer con esto y tratar de ir a buscar los tres puntos ahora ya. Así que eso no. ¡Gracias!